Vamos a tener cuatro tipos de seguridad que ustedes están dando cuenta acá, cada representante de ellos está hoy con nosotros, agradecemos el tiempo que ellos se han tomado para esto y para entrar en detalles, les digo que nosotros hemos trazado un plan de seguridad, como les decía al principio, para que todo Superchivo se encuentre seguro del lugar donde va a estar. Para iniciar, les manifiesto que el partido oficialmente es a las 20 horas 8 de la noche, día domingo 13 de diciembre. Para empezar, nosotros vamos a cerrar las siguientes calles y avenidas que se encuentran alrededor del Estadio Mario Camposero. Se van a cerrar las calles 14 avenida, primera calle, tercera calle, 13 avenida A, todas de la zona número 3. Las tenemos nosotros cerradas para salvaguardar la integridad de los aficionados primero. Sabemos que vamos a manejar una masa aproximadamente de 11, 12 mil personas, por lo cual yo creo de que organizados, ya plenamente establecida la seguridad, nosotros pues vamos a tratar la manera de, no tal vez de facilitarnos el trabajo, sino tratar la manera de velar por la seguridad de cada aficionado. Estando ya estas calles cerradas, ninguna persona va a poder transitar, persona ni vehículo, por las calles que yo mencioné anteriormente. Estas calles van a estar cerradas con vallas totalmente seguras, donde vamos a tener la presencia de un miembro de cada una de las seguridades que ustedes ven acá presentes. Esto con el objeto primero de velar por la seguridad, para tener el registro correspondiente, para tener el ordenamiento vehicular correspondiente y para tratar que toda nuestra actividad salga como nosotros los quetzaltecos estamos acostumbrados a realizarlas, que es todas bien hechas. Esperamos en Dios no tener ningún contratiempo, esperamos en Dios que todo lo planificado nos salga como nos tiene que salir y que el aficionado principalmente conozca de dónde va a estar haciendo la cola correspondiente para ingresar al estadio. Porque donde se van a encontrar las calles cerradas y las vallas colocadas, de ese lugar para atrás van a empezar todos los aficionados a ordenarse para que posteriormente ya la seguridad empiece con el registro correspondiente, se verifique el boleto correspondiente y al pasar ese primer cordón de seguridad ya el aficionado pueda caminar a los alrededores del estadio buscando las puertas de acceso correspondientes. En las puertas correspondientes también se va a tener que topar con la misma seguridad, pero únicamente ya para velar por el ingreso y para que el boleto sea cortado como debe de cortarse y que el aficionado exija el codo correspondiente. Esto lo vamos a hacer para que el boleto no vuelva a circular y no vamos a sobrepoblar el estadio porque no queremos pasar ningún inconveniente, ¿verdad? que Dios no lo quiera, pues que nos vaya a pasar la mano, meter gente en el estadio y por lo tanto les comunico también que el boletaje que se mandó a imprimir es de 11.226 boletos. Es oportuno el momento para hacer un llamado a la reflexión a cada uno de los aficionados del club deportivo Xelafún. Con el fin, ¿verdad? Que igual es su cordura, igual es su cordura para que este encuentro futbolístico se desarrolle de la mejor manera y ojalá y nuestro que ahora sí lo quiera, ¿verdad? Que se desarrolle sin ningún problema. Mis elementos van a estar trabajando desde las 6 de la mañana hasta que termine la actividad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 12 a 14 horas laboradas. Entonces pido comprensión a la población quesalteca, a los aficionados, a los visitantes, porque muchas veces no miramos el esfuerzo de los que estamos detrás de todo esto. Para venir acá, pues como dijo el amigo, ya traemos varias reuniones. El día de ayer fue la última reunión. Yo me reuní el día de ayer también con mis oficiales para darle los últimos detalles y afinamientos a la situación porque todo lo que queremos es de que la final se fue aquí en Quechaltenango, ¿verdad? Y que no pase algo porque sería como parte de responsabilidad de nosotros. Entonces, por favor, comprensión a todos los pilotos y un poco de educación, ¿verdad? Por favor, porque ya les vuelvo a repetir los elementos de PMT Cuba van a estar trabajando desde tempranas horas y recuérdense que estar desde tempranas horas trabajando en Quechaltenango, pues estar ante la situación climatérica y otras situaciones, entonces un poco de comprensión a la afición superchiva, ¿verdad? Y a la vez que comprendan de las cosas que no se les va a permitir que ingrese, como ustedes ya son sabidos, pues mucha de nuestra afición viene a veces ya con sus botellas, gorditos y toda clase de bebidas. Entonces para este partido sí, definitivamente no, no se les va a permitir ninguna clase de bebidas alcohólicas, pues ya he sabido de todos los aficionados a nivel mundial en ninguna cancha deportiva se está prohibiendo ya cualquier clase de bebidas, ¿verdad? Sí se les va a dejar ingresar comida en bolsas plásticas, menos en termos, en loncheras, ollas y todo lo que se refiere a bebidas igual en bolsas plásticas, menos ninguna clase de armas, porque ya hemos tenido oportunidades en que mucha gente viene armada y a veces se van en contra de la razón de que uno les diga que las tienen que dejar en su vehículo o en algún lugar donde no la pueden ingresar, incluso a veces nosotros nos hemos comprometido en guardarlas y aquí la oficina pues se las entrega después del partido. Pero hay mucha gente que es un poco rebelde y se va contra las contradicciones entonces sí queremos que definitivamente nuestra oficina pues comprenda que es un partido de alto riesgo y el cual pues queremos que ellos estén seguros de que aquí todo va a estar tranquilo y así también que el espectáculo sea lo mejor para ellos. Otro de los aspectos muy fundamentales que también respeten los aficionados, los diferentes compañeros de seguridad porque a veces se van en contra de la razón aún estando agentes uniformados y todo, la gente ya con sus guaros antes del partido es difícil tratar con ellos. Entonces yo sí se les agradecería de que ustedes tienen diferentes medios de audiencia y todo para que le informen a la oficina de que incluso a nuestra propia oficina se le va a dejar entrar ahora monedas y acá vamos a observar que juntan tres o dos monedas y las encuentran exquisitas de aislar más que ya tres monedas desde arriba. Es un riesgo para todos, ustedes los periodistas